¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a hacerlo bien sintético. Queremos mostrar los premios que tenemos para esta rifa. Ustedes saben que es la única escuela de pesca que funciona dentro de un centro de rehabilitación a nivel mundial. Así que les vamos a pasar a mostrar premio por premio y les vamos a decir cómo se participa, cuánto sale la rifa. Y van a ganar todos porque esto no es por lotería, no es por número. Pero todos estos premios, para aquel que gane, se van de la granja. ¡Sale! ¡Vamos! Bueno, tenemos como primer premio un kayak arcú con su correspondiente remo, la parte del respaldar, lumbar. Segundo premio, un kayak triplo, también de Atlantic kayak, con sus dos remos. Tercer premio, un Atlantic kayak K1 con su remo. Y todos con su chaleco correspondiente, ¿eh? Hay cuatro chalecos porque el triplo lleva dos chalecos. Ese es el podio de los tres primeros premios. Miren lo que es el cuarto premio. Cuarto premio. ¿Cuarto premio? Real. Mirá lo que es esto. Bajo perfil o huevito. Con su caja correspondiente. Una caña Shimano de Bycast. La modelo FX. Que se va con esto que nos donó nuestro amigo Antonio. Es un... Para tu caña, esa del alma, ¿viste? La princesita que vos querés tanto. Entra perfecto. El huevito entra acá. Perfecto. Acomodadito. Cuchillito, trapito y todo eso. Miren lo que es esto. Mirá qué premio. Este recién es el cuarto premio, ¿no? Cuarto premio, Guille. Cuarto premio, mirá. Mirá cómo cierra. Es un piano... Es eso. Un piano de cola. Bueno, vamos con el quinto premio. Si no haces Bycast, caña de spinning, marca... Pen. Pen, ¿eh? Totalmente de grafito. Una acción bárbara para tirar cualquier señuelo, cuchara, gomita. Y se va con... Mirá qué rir. Súper liviano. Pick-up. Manija rebatible. La belleza. Cuarto premio. Después seguimos con... La... Tech. La caña Tech. 360 es. 360, modelo Coloso. No. La... Esa. modelo coloso 360 dos tramos dos tramos con un reel spinny mirá lo que es esto el surfish perdón mirá como gira esto mirá como vuelve con carrete extra puedes poner algunos multifilamentos y a otros le puedes poner el nylon es el sexto premio séptimo premio séptimo premio bien dice Fede reel spinny mirá lo que es pesca solo maneja rebatible carretel de repuesto spinny también la caña es una waterloo 240 eva de alta resistencia de densidad séptimo premio mirá que figurita que tenemos en el número 8 reel Shimano 2000 mirá donde viene la manijita mirá que revisito la hermosura este nosotros hacemos girar porque lo tenemos que desarmar está nuevito y va a estar acompañado por una caña flonder modelo spring de 360 un pasahilo flotante así que mirá lo que es el octavo el octavo yo creo que hasta ahora porque que ahora le vamos a decir el valor de la rifa que es muy económico en relación a los premios que hay porque si bien nosotros necesitamos fondos para la escuela de pesca también jamás haríamos una rifa que no los beneficie a los participantes también claro o sea que con el valor no hay ningún objeto acá ningún artículo que valga el premio de cada de la rifa capuchón la funda esperá que acá estamos recién calentando motores premio número 8 bueno tenemos el premio número 9 gorro canteris mirá lo que es este gorro mirá me lo voy a probar para que veas como queda no queda bien dice no queda bien yo me lo quedaría te juro que me lo quedaría pero bueno no puede va para la rifa cuello canteris y mirá lo que es esta remera ahora te voy a mostrar como te puede ganar el kayak y si necesitas que te rescaten con este color te ubican en cualquier lado si no necesitas GPS VHF nada esto es la calidad canteris los que conocen canteris ya saben de que estoy hablando mirá lo que son los cuellos canteris hoprias talariras mirá lo que es el gorro mirá lo que es la remera de piqué de canteris es el premio número 10 el pacú en el cuello de canteris haciendo juego con la remera canteris con capucha y mirá que gorrito canteris haciendo juego una belleza todo canteris es todo de industria nacional bueno no quiere que lo nombre Diego y toda la familia canteris así que no lo voy a nombrar quiero mostrarles algo canteris repele el agua mirá esta que es canteris fijate mirá haces así ya está te subiste al colectivo al auto donde fuera y te vas mirá vamos a probarla en esta otra canteris mirá como repele ya está secado no rápido repele el agua la verdad directamente no se moja directamente no se moja canteris argentina acá tiene el banderín vamos por el premio número 12 número 12 remera canteris motivo dorado haciendo juego con el cuello dorado y un retractil de aguas claras para poner alicate un force una tijerita lo que vos quieras vamos al premio número 13 13 balanza electrónica un set de 5 cucharas un saca escama berkeley y un cuello canteris pero en este caso combinado con el logo de si pesco mejor de la escuela de pesca otra delicatessen de la familia canteris vamos por el premio número 14 tenemos mirá que señorito marca cuna 5 señuelos 5 señuelos tiene de profundidad de superficie de profundidad paseante un boagrip surfish y otro cuello canteris junto a si pesco mejor y acá viene la cosa el premio sorpresa que en esta caja va a ir creciendo día tras día de lo que está acá se va a convertir en una caja es una mega no sé si no una caja de pesca una casa de pesca se va a convertir esto acá adentro puede haber cualquier cosa es un premio sorpresa es el premio número 15 15 bien estos son todos los premios que tenemos ¿cuánto es el valor de la rifa? 1500 pesos por eso les decía que ninguno de los premios esto ni siquiera se acerca a los 1500 pesos no vamos a sortear por números quiere decir que vamos a hacerlo así van a tener que enviar ¿cuál? ¿cuál es el valor? tiene que llegar sano hasta el hasta el día del sorteo para que no voy a agarrar la la madrita hay que mandar vos haces así por ejemplo Federico Marrero compra un número tiene que enviar un comprobante de de pago a los a este whatsapp este teléfono no atiende llamadas solo recibe whatsapp y abajo de este video está el CBU bancario o el CBU de mercado pago o pueden pasar a comprar la rifa por la granja también eso va a ir todo anotado tienen que mandar por whatsapp comprobante de pago nombre y apellido DNI y teléfono eso se va a tomar registro porque la rifa se sortea el día el día 20 del 10 20 de octubre se sortea porque cae jueves en vivo a la vieja usanza sacando las hojitas y diciendo el ganador ahora no hay números porque nos pidieron números nosotros hacemos tres rifas por año desde 2018 que no podemos hacer rifas por la pandemia sufrió muchísimo la escuela de pesca porque no pudimos ir a pescar no pudimos desarrollarnos a la altura de las expectativas entonces esta es una rifa después de mucho tiempo cada rifa vale 1500 pesos pero si compras más de tres rifas o tres rifas cuando se sortean todos los premios en vivo y en directo por el canal de YouTube Guillermo Tonini los que compraron más de tres rifas vuelven a la ensaladera por la caja sorpresa que ahí puede haber no sé qué decirte desde un reel hasta un termo hasta una carpa no sé eso va a ir creciendo es simbólico el tamaño de la caja por eso les digo es casi una casa de pesca lo que va a haber ahí adentro es sorpresa es incógnito no lo sabemos dejame espiar un cachito y ya está bastante pesado pesadista pero se va a poner mucho más pesadista entonces repetimos para que quede claro un whatsapp a este número ponérselo ahí para que se haga en captura de pantalla igual va a estar en la descripción del video enviase el comprobante de pago por el monto del dinero ya vamos a saber cuántos números compraste a ver si podés participar por el premio sorpresa que se rifa a lo último nombre y apellido un teléfono sí o sí y el dni y listo muy sencillo podés hacerlo de un celular de una tablet de una computadora desde tu casa del laburo desde el colectivo podés comprar rifa participá ayudando a la escuela de pesca y si compras más de un número podés ganarte más de un premio estamos hablando mirá de un carcú como primer premio de un triplo como segundo de un K1 como tercero chaleco de flotación caña de bike con reel de bike caña de spinning con reel de spinning caña de lanzamiento con reel de lanzamiento caña de variada blue shimano caña telescópica indumentaria canteri toda la indumentaria canteri de la última generación de gorros remeras y cuellos que sacó y bueno después tenés señuelos retractil balanza o sea que escama boga grip y los premios sorpresas de la caja incógnita que yo te digo la caja misteriosa la rompen la rompen porque la van a romper y por último agradecer al pez gordo Alberto a toda la banda del pez gordo que hizo posible que tengamos los riles y las cañas y por supuesto a canteris que hizo posible que tengamos las las remeras los gorros y los cuellos así que ya bueno gracias por participar en el vivo del jueves este video queda igual que el vivo y nos queda nada más que darle un gran aplauso a toda la gente ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!